Estoy harto, ven, 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 que me levanté ahora y ya, el de los palos. Temprano en la mañana dorme y no levantar, con un molote raro yo que estaba sin fumar, con una asaladera mujer deja de asarar, mejor prendo un filicito pa' la mente yo nublar, yo me tiré de la cama de una vez sin cepillar, pa' yo atacar a la sombra porque tengo que grabar, que no me siento heavy, ya me tengo que pegar, yo estoy harto de la O.J. que me tengan que cerrar, y lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé que sabe, me hago el que no saben pa' saber. Sí, peo, musical. Y lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé que sabe, me hago el que no saben pa' saber, saben que tú sabes que tú sabes pa' saber, saben que tú sabes pa' saber. Chipeo musical. Chipeo musical. Chipeo musical. Chipeo musical. Chipeo musical. Chipeo musical. Te sea tranquila.